¡Ale! ¡Viva la madre que te parió! ¡Ale! ¡Ya suenan las carretas! ¡Ale! ¡Ya suenan las carretas! ¡Ale! ¡Viva la madre que te parió! ¡Ale! ¡Ya suenan las carretas! ¡Ale! ¡Viva la madre que te parió! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ya suenan las carretas! ¡Ale! ¡Viva la madre que te parió! ¡Ale! ¡Ya suenan las carretas! ¡Ale! ¡Ya suenan las carretas! ¡Ale! ¡Ya suenan las carretas! ¡Ale! ¡Ya suenan las carretas!